¿Qué pasa? Miren ustedes, 147.569 millones de pesos declaró el sector en ventas. ¿Cuánto pagó alguien que factura? Estamos hablando de todo el sector, no hay nombre ni apellido ni sector en especial. ¿Cuánto pagó de impuesto a las ganancias? Una facturación de 147.000, casi 148.000 millones. 2.200 millones de pesos únicamente de impuesto a las ganancias. Cuando analizo, porque a mí me encanta estudiar y analizar y leo todo y pido cada vez más información y más información, esta es la información del sector y resulta ser que el sector por derechos de exportación, las famosas retenciones, tributó 17.500 millones. Pero como digo yo, a ver, abrime estos 147.549 millones y decime qué fue a mercado interno y qué fue a mercado externo. Bien, a mercado externo, cerealeras, landes, exportadores de productos con manufactura, 77.000 millones. Sobre esos 77.000 millones se tributaron los 1.900 millones de ganancias y los 17.000 millones de derechos de exportación. Sobre el resto, a mercado interno, 67.000 millones, casi la mitad, percibimos por ganancias únicamente 220 millones de pesos. Esta es la explicación lisa y llana de que el grave problema que tenemos, no en el esquema tributario como algunos dicen, sino en el pago de la cadena de IVA, en el pago de ganancias, que es otro también el grado de informalidad, el grado de evasión, de ilusión, que no es de ningún sector en particular, es de la economía argentina. Estamos tratando de analizar para ver cómo podemos mejorar y cambiar las cosas. Yo estoy dispuesta a cambiarlas, pero yo tengo que sentarme y mirar que hay evidentemente una gran evasión que me obliga a mantener los derechos de exportación que son altamente redistributivos y que tienen una sola salida, la aduana, y por eso se pueden controlar, porque es notable. Ese número es muy fuerte. La mitad tributó y sobre, si uno mira toda la economía en ventas, en bruto, representa el 10 o el 12% del total de ventas de la República Argentina, pero solo el 5% respecto del impuesto a las ganancias. Lo mismo lo podemos ver en algunos otros sectores también. Y luego uno va a otros sectores que también pagan derechos de exportación y que muchas veces tienen el cliché, bueno, de ser los malos siempre de la película, como son el sector de combustibles, por ejemplo, o el sector de petróleo. Y resulta ser que el sector de cara ventas por 78.000 millones de pesos y tributa ganancias por 5.000 millones, o sea, ventas por 78.000 e impuestos a las ganancias por 5.000. O sea, es como que se invierte la ecuación respecto del otro sector. También tenemos mayores contras. Ni qué hablar en el sector bancario, por ejemplo. El otro día leía en un diario que los bancos se habían declarado, me decía el ministro de Cuchillo y Ganadería, no hables de los bancos ahí, en el sector donde están los productores. Hay que hablar de todo. Hay que hablar de todo porque los argentinos tenemos que acostumbrarnos. Como se sientan ustedes acá en la bolsa, en una mesa, que se sientan los molineros con los productores, con los industriales, a discutir los problemas y los intereses de cada uno y ver cómo podemos articular para ser un país mejor. Por esconder las cosas abajo de la alfombra, terminamos siempre frustrando procesos que son importantes. Y también refiero al sector bancario porque digo, bueno, pero ¿qué pasa? Es el sector que más ganó. El otro día leía un titular con 8.000 millones de rentabilidad, deben haberle ido también ustedes. Pero pagó de impuesto las ganancias 4.000 millones de pesos. Y eso que el promedio de los salarios del sector es casi 10.000 pesos frente al promedio de salario del sector alimentario, que es aproximadamente de 4.000 pesos por trabajador. Estoy hablando de promedios. Y sumado a aportes y contribuciones y remuneraciones en bruto, llega aproximadamente a un 10% del total de las ventas del sector. Entonces, yo lo que creo es que cuando nosotros hablamos de mantener el superávit fiscal y el superávit comercial, debemos saber de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que sostiene ese superávit comercial y fiscal? Y bueno, para poder cambiar y asegurar que esto se siga manteniendo, la primera cuestión que tenemos que abordar es el altísimo grado de informalidad que todavía tiene, desgraciadamente, la República Argentina. Eso que hemos ido de un 50% de trabajo en negro ayer en el año 2003 a un 34.6% este año, que es uno de los más bajos grados de informalidad, pero igualmente es altísimo. Ustedes tengan en cuenta que para sostener un jubilado o un pensionado se necesitan cuatro aportantes activos, y estamos en la relación de uno a uno y medio. Es obvio que si no tuviéramos el SIPA, Sistema Integrado Previsional, no se podría estar sustentando un esquema jubilatorio de carácter progresivo con dos aumentos por año, y con extensión de la cobertura que de 55% hemos pasado a un 87-90%. Todo esto es mercado interno. Todo esto son los 67.000 millones de pesos del sector alimentos que se consumieron en el mercado interno. Sin este poder adquisitivo, no había ese mercado interno. Y seguramente no teníamos la sustentabilidad social e institucional que necesita el país. Porque es cierto que ha habido periodos en los cuales los trabajadores tenían un altísimo grado de desocupación. También es cierto que tenían menores salarios. También es cierto que los jubilados estaban congelados en 200 pesos o 150. Pero ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura un proceso económico, social, político, basado en estos gigantes de pies de barro? Dura muy poco. Porque la cohesión social de una sociedad es algo básico para poder desarrollarse económicamente. No hay posibilidades. Están todos los ejemplos en el mundo. Desde Europa, pasando por Estados Unidos, sin cohesión social, sin una clase empresarial con fuerte responsabilidad social, sin una dirigencia política con alto grado de formación y de saber de qué se trata la gestión del Estado. Yo escucho muchas veces algunas cosas que me parece que gente que ni siquiera podría administrar su casa, y que si no tuviera un cargo en el sector público, se moriría de hambre. Porque no puede ser que se digan las cosas que se digan, y ustedes lo saben, porque son hombres y mujeres acostumbrados a mirar números todos los días. Por eso estamos dispuestos a sentarnos con todos los sectores, a dar todas las discusiones, como por ahí estaba Adelmo Gaby, el titular de la bolsa, ahí lo tengo atrás, Adelmo, hola, ¿cómo estás? Cuando el otro día también fui y hablaban de la necesidad, a ver si podíamos repensar el encaje del 30% que nosotros hemos fijado sobre el ingreso de capitales. Les aclaro que no es un modelo nuestro, es un modelo que ya imperó en Chile, el encaje de capitales para evitar el ingreso y volatilidad de los mercados, que afortunadamente a nosotros no nos tocó, entre otras cosas porque estábamos afuera del mercado de capitales producto del default, pero también porque el encaje impide el ingreso de capitales especulativos que den volatilidad al mercado. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque somos una economía bimonetaria culturalmente, como lo decía el otro día en la bolsa. Usted va a Brasil y en Brasil nadie le habla de dólares. Ustedes lo saben, hablan de reales. Piensan en reales, gastan en reales, soñan en reales y quieren ganar reales. Acá pensamos en dólares. Desafortunadamente todavía. Y entonces cualquier fluctuación en el mercado, como se sucede, por ejemplo, en la bolsa de San Pablo o en el mercado de cambios de Brasil, donde el real puede estar un día a 1.78 y al otro día a 1.70 y a nadie se le mueve un pelo ni pierde un ojota por ir a la playa a buscar a comprar dólares. Siguen yendo a la playa y nadie se mata por comprar un dólar. Acá en la Argentina, una oscilación de 4 centavos, 5 centavos, de un día a otro en un dólar, produce una manada, efecto estampida, la gente agolpando cefa entre las casas de cambio y los bancos para ir a comprar dólares. Esto es lo que somos. Y no di lo que somos, dije, ¿eh? Lo que somos. Soy la presidenta de los argentinos y como tal me siento parte de todo esto. Lo que estoy tratando es de cambiar. De esto estoy tratando de hacer. Cambiar entre todos para ver si podemos hacer una sociedad en la cual todos los sectores entiendan que el crecimiento debe ser armónico. Si hay que dar, gracias a Dios, de ser un sector que tiene la suerte de tener esta oportunidad fantástica de rentabilidad, como decía yo, por allí un trabajador depende que al patrón le vaya bien para que lo siga conservando en el trabajo. Pero cuando uno produce la tierra lo que necesita es que llueva, que haya sol y que, bueno, y que reciba los incentivos y los aportes que necesita rodear ese tipo de actividad para hacerla más rentable. Y yo creo, sinceramente, que estamos en una oportunidad única de hacer un balance. Doscientos años no pueden servir únicamente para ponernos una escarapela y cantar el himno que a mí me encanta o cantar como cantamos en la marcha de San Lorenzo ese 25 de mayo a voz en cuello. Tiene que servir para pensar qué cosas hicimos en estos doscientos años para ser el octavo país en extensión en el mundo, para tener la calidad que tenemos de nuestros recursos naturales, de nuestro suelo, de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos humanos altísimamente calificados. Ustedes lo saben. Yo tengo cantidad de empresarios extranjeros que me dicen que tienen en sus estados en México, en España, inclusive en Alemania, a muchísimos argentinos. Nuestros científicos que afortunadamente están retornando al país luego de años en que se iban porque la única salida para un científico era Ezeiza. Hoy tenemos los mejores sueldos en el CONICET, en las universidades. Queremos que esas universidades que fueron gloriosas a partir de la reforma del 18, entiendan también que tienen que formar parte de esta Argentina productiva y aplicar esos conocimientos y esa ciencia que el Estado les paga porque son universidades con mucho orgullo, públicas y gratuitas y lo seguirán siendo. Gracias.